Investigadores de la Universidad de Granada y del Servicio Andaluz de Salud pertenecientes al Centro Genio han patentado un nuevo método que permite, con un análisis de sangre, identificar las células causantes de la metástasis del cáncer. Metodologías que con un solo sistema permitan detectar a todas las células independientemente de que varíen de unas a otras. Somos capaces de identificar más número de poblaciones celulares, todas las que conocemos hasta ahora, y celulares tumorales, pero además nos abre un campo mucho más amplio para investigar nuevas dianas terapéuticas en estos pacientes con cáncer. Lo que han conseguido es en realizar la radiografía más exhaustiva lograda hasta ahora de las células causantes de la metástasis, es decir, de que la enfermedad se extienda por el paciente. Las metástasis en sí acaban por ser la causa de más del 80% de las muertes en los cánceres, en los tumores de todo tipo. Esta investigación y sus resultados abren la puerta al diseño de nuevos fármacos antitumorales y de tratamientos más personalizados frente a esta enfermedad. Va a ser muy útil para las dos alternativas, la elección del mejor tratamiento, que sea dirigido a aquello que queremos hacer, y la evaluación rápida del tratamiento. La incorporación de estos test a la práctica clínica no sólo permitirá establecer métodos más personalizados para el paciente, sino también un menor gasto sanitario, al poder identificar antes la respuesta desarrollada por los pacientes, evitando sobretratamientos y la toxicidad que acompaña a estas terapias.